Vaya por delante que este título, el de Centis, no es y nunca lo ha sido santo de mi devoción. Ahora bien, dentro de todo el abanico de títulos chicharro, entiendo por ello muy pequeña capitalización y volatilidades máximas, debo decir que es el que más me está gustando. Y no lo digo atendiendo a su revalorización acumulada ni nada similar, lo digo porque es cierto que al menos, desde el punto de vista técnico, se está moviendo de forma más o menos ordenada, sin volatilidades exageradas ni movimientos tan bruscos como los que por ejemplo estamos acostumbrados a ver en títulos como Service Point, Quabit y similares. Se podría decir que sus movimientos son, a día de hoy, volátiles pero dentro de un orden. Dicho esto, y a la vista de un gráfico semanal, lo que tenemos es una clara figura de vuelta con fuertes implicaciones alcistas para el medio plazo en forma de doble suelo, figura que si se terminara cumpliendo, dirigiría el título a niveles cercanos a los 1,10-1,20 euros en el muy largo plazo. Lo que más me gusta de este título es que podría ser que las correcciones de las últimas semanas formen parte del típico movimiento on throwback a la clavicular del doble suelo. Además, podemos observar claramente cómo el volumen es decreciente en las correcciones y éste se incrementa sensiblemente las subidas.